Feliz de estar con toda la gente de la Fuerza Cívica Riojana y sobre todas las cosas, feliz de poder ahora visitar a riojanos, hombres y mujeres comunes de trabajo que tienen el sueño de vivir mejor y a los que queremos transmitirles esperanza. Sergio, ¿cuál es la idea del trabajo, al menos dentro de lo que tiene que ver con los lineamientos políticos para acá, para esta parte de la Argentina? Mire, nosotros venimos a contarle a los riojanos los 5 o 6 ejes básicos de trabajo. Lo primero, nuestra lucha contra el narcotráfico y nuestra idea de garantizar y bloquear nuestra frontera usando las Fuerzas Armadas para acompañar a la Gendarmería, pero además plantear un cambio en nuestro sistema penal que permita establecer perpetuos a narcotraficantes. En segundo lugar, garantizarle a los productores de las economías regionales la tranquilidad de que vamos a la eliminación de retenciones, de que vamos a un precio sostén de los productos de las economías regionales, de que vamos al subsidio al flete. Con lo cual, lo que estamos es diciéndole a miles de jóvenes riojanos que vamos a poder garantizar su regreso al mercado de trabajo. Obviamente, además, el programa de seguridad ciudadana para cada una de las ciudades de La Rioja que necesite poner en marcha por el aumento de la inseguridad que estamos viviendo, sobre todo acá en la capital. Y después, obviamente, el tema de educación que para nosotros es fundamental, la escolarización desde los 3 años y la idea de la jornada extendida. Pero en paralelo, venimos a decirle a los riojanos que nosotros no tenemos miedo y que venimos a acompañar a los que se animan a denunciar. Que Walter lo único que hizo es contar lo que vivió y que no se puede perseguir a alguien por contar lo que vivió o lo que vio, ni en la justicia ni en la legislatura. Y que si el gobernador pretende seguir avanzando con la persecución de opositores, vamos a invitar a todos los dirigentes opositores de la Argentina a instalarnos en la Plaza de La Rioja para que el país vea esta lógica del látigo y la chequera que utiliza sistemáticamente. Castigar, perseguir o comprar. Nosotros no le tenemos miedo ni al látigo, ni tampoco nos interesa la chequera del gobernador Vélez Herrera. Ahora, Sergio Massa, ¿conoce la realidad de la provincia de La Rioja como para denunciar, para afirmar usted que el gobierno le robó el banco a los entegueños? Mire, yo le quiero contar a todos los riojanos que el banco de La Rioja, la anterior administración, denunció un reporte de operaciones sospechosas por más de 500 millones de pesos por la transferencia de plata del gobierno de la provincia a ONG y el retiro en efectivo de esa plata. Ese es el real motivo de la decisión del gobernador Vélez de robarse el banco. Se lo robó. Porque ni siquiera le puso tasación a la expropiación que decidió. De manera tal que además los riojanos tienen que saber que esa ley les va a generar un juicio millonario. Están hipotecando el futuro de sus hijos. Porque dentro de 10 años, los chicos que hoy van al colegio en La Rioja van a terminar pagando esta locura que hicieron. Ahora respecto a lo que tiene que ver con la coparticipación que está distribuyendo en este caso el gobierno nacional, ¿piensan cambiar lo que son los montos que llegan a las provincias? Y segundo, sobre lo que tiene que ver con la ley de promoción industrial, ¿tiene algún proyecto en particular acá para la provincia? Sí, nosotros en primer lugar respecto de la coparticipación, yo quisiera pedirle al gobernador Scioli que les prometió un punto más de coparticipación a los riojanos, que le cuente al resto de las provincias argentinas a quién se lo va a sacar. Porque venir y mentirle a los riojanos y después mentir en las otras provincias en algún momento llega el tiempo de la verdad. En segundo lugar, creo que lo mejor que podemos hacer es transferirle impuestos a la provincia de La Rioja para devolverle autonomía económica. Nosotros le vamos a devolver a las provincias argentinas los fondos del impuesto al cheque y eso le va a dar mucha más autonomía que la pelea de un punto de coparticipación. En plata es 3 veces más plata que un punto de coparticipación. Pero además en paralelo, respecto de la pregunta que usted me hacía con la promoción industrial, nosotros planteamos un régimen de promoción de inversiones para la provincia de La Rioja. Cada fábrica que se instale va a tener eximisión de impuestos nacionales, porque significa trabajo para los jóvenes riojanos. Lo vamos a trabajar con el próximo gobierno, con el gobernador Casas. Yo en ese sentido no hago discriminación. Gobernamos con peronistas, con radicales, con socialistas, porque gobernamos para los riojanos y para los argentinos si tenemos la responsabilidad de gobernar. De la misma manera que le quiero transmitir a los jubilados transferidos a la Caja Nacional y a los jubilados nacionales, la tranquilidad de que si tenemos la responsabilidad de gobernar a partir del 1 de enero, van a estar cobrando el 82% móvil. Casas, ¿por qué insiste tanto en cambiar el sistema electoral, teniendo en cuenta que ya no hay tiempo y esto lo tienen que hacer las dos cámaras? Mire, usted sabe que en la Argentina los presos votan con el sistema de boleta única. En la cárcel no se arma el sistema como se arma en las mesas, con todas las boletas. Hay un sistema aprobado por ley, aprobado por la Cámara Electoral de boleta única. Mi pregunta es, si los presos pueden votar con boleta única, ¿por qué no podemos hacer lo mismo en todas las mesas del país? ¿Cuál es el problema si ya lo tenemos aprobado el sistema? ¿No quieren hacer voto electrónico? ¿Por qué no boleta única si el sistema ya lo tenemos aprobado? ¿Qué es la situación de Tucumán en este momento? Mire, le vuelvo a repetir, a todos los riojanos a los que les dicen que si cambia el gobierno le van a sacar el plan, que no tengan miedo. Pero nosotros vamos a gobernar para cuidarlos con la ley, para cuidarles los planes por ley. Pero vamos a perseguir a esos que les sacan plata de los planes. A todos los que a lo mejor les usan una necesidad momentánea para prometerles cosas vinculadas al cambio de su voluntad, que agarren todo lo que les prometen. Pero que después cuando vayan a votar sepan que en el cuarto oscuro nadie los mía. Y a los riojanos en general, los invito a que no tengamos miedo, a que construyamos un cambio en la Argentina. Queremos el trabajo para los jóvenes riojanos. Queremos jubilaciones con el 82% móvil. Queremos un país que declare la guerra del narcotráfico. Y necesitamos que los riojanos nos acompañen en esa batalla contra la droga que está destruyendo la vida de miles de jóvenes riojanos. Esa es nuestra tarea. ¿Hay un acuerdo con Macri? ¿Ya está definido? No, para nada. Para nada. Tenemos miradas distintas del país. Yo creo en el 82% móvil para los jubilados. Yo creo en la eliminación del impuesto a las ganancias. Yo creo en la necesidad de grabar la renta financiera en la Argentina y cobrarle impuestos a los que más tienen para que dejen de pagar los que menos tienen. Tenemos una mirada que tiene que ver con lo que cree cada uno del país. Yo creo que hay que eliminar las retenciones a las economías regionales, pero además hay que establecer precios sostén para los productos de economías regionales. Y hay que subsidiar el flete. Eso tiene que ver con el futuro de La Rioja. Ahora, Maza, ¿cuál es la idea que tiene principalmente lo que tiene que ver con la fase económica con respecto a lo que es el dólar? ¿Está bien, digamos, el valor que se tiene? ¿Hay que, digamos, especificar? Mire, lo primero que tenemos que mirar es qué nos pasa con el peso, no tanto al dólar. ¿Por qué el peso tiene 5 precios en dólares? Usted tiene un valor del peso en el dólar tarjeta, otro valor del peso en el dólar blue, otro valor del peso en el contado con liquidación, otro valor del peso en el dólar oficial, otro valor del peso en el dólar turista. ¿Por qué tenemos el problema que tenemos con el peso? ¿Sabe por qué? Porque lo primero que tenemos que atacar en la Argentina es la inflación, que destruye salarios, que destruye jubilaciones. Se le gana con un programa serio económico. Y acá, lo digo con orgullo, tenemos el único equipo económico de la Argentina preparado en combate. Y además tenemos en nuestro equipo al hombre que sacó la Argentina adelante. Tenemos al hombre, al único Ministro de Economía que mandó rebaja de impuestos al Congreso Nacional, que es Roberto Labaña. Me dice que no está aliado con Macri, pero se muestra en escenarios, se muestra en fotografías para toda la República Argentina. En una, en una que tiene que ver con los atropellos, con llevarse por delante a la democracia. ¿A usted le parece que quemar urnas, que comprar voluntades, que violentar a la gente, no merece que todos los opositores nos sentemos a llamar a la reflexión? Mire, si mañana la legislatura de La Rioja decidiera si hoy o mañana, digamos, pongo el ejemplo, supongo que hoy como no lo trataron en la labor parlamentaria, no lo van a tratar, pero a lo mejor lo meten sobre tablas. Pero si hoy la legislatura de La Rioja decidiera separar a Walter por hacer una denuncia, yo levantaría el teléfono, llamaría a Margarita Stolbizer, llamaría a Mauricio Macri, llamaría a Nicolás del Caño, Adolfo Rodríguez Sá, y también lo invitaría al gobernador Scioli a que venga a defender a Walter. ¿Sabe por qué? Porque Scioli tiene que decidir si es cómplice del feudalismo o si es parte de la construcción de la Argentina que viene.